Esto es algo diferente, con un poco de lo mío para toda mi gente De Colombia y Venezuela, Home Run Records, come on El Rimmitt, Damas y Caballeros, con ustedes, Lilia Stead, come on Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja y todos, hoy vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Como a todos, las manos en alto y griten, griten con locura Mi corazón son, palpita con locura, emoción, son, mucha temperatura Mi corazón son, palpita con locura, emoción, son, mucha temperatura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se queda sentado y todos, vamos a gozar Baila, baila este ritmo hasta el amanecer Repite este disco, una y otra vez, de Colombia y Venezuela Por primera vez, pues el sanguino en Baila con Lilia Stead Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja y todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Duro, duro, dos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se queda sentado y todos, vamos a bailar Baila este ritmo duro, rompiendo el suelo Baila como quieras, lo que nunca había hecho Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se queda sentado y todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Ritmo sin igual, baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se mueve la cintura de todos, vamos a bailar Talento musical Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo sin igual